Oiga, he grabado este video como no tienen idea, muchas veces porque la luz, que si no es la luz, es el sonido, me di cuenta que me cambiaron el cable de los micrófonos que utilizo y estaba grabando en un solo canal, o sea, en YouTube se va a oír bien si lo oyes en una computadora, pero si te pones auriculares solo se va a escuchar en uno, entonces es un terror esto de estar grabado. En fin, bueno, me pidieron muchísimo, pero muchísimo, nunca me habían pedido creo que tantas reseñas de esta base de Dior, la Backstage, pero no la encontré en México, la compré acá en Miami, aquí está, me costó creo que 50 dólares más o menos, aquí le pueden ver los ingredientes, ahí está. Y bueno, entonces vamos a hablar un poquito de ella, pero antes que nada quiero probarla con un skin care real, porque las reseñas que he visto se lo aplican sin skin care, o sea, se lo aplican o directamente en la piel o con un primer, pero en la vida real vamos a ver qué pasa. Bueno, normalmente las personas, pues hacemos una rutina antes de aplicarnos el producto, entonces voy a estar utilizando, normalmente yo utilizo el de mi marca, que ya saben que es el que a mí me encanta, porque lo hice, pues pensado en mí, pero voy a utilizar este de Revitalif, porque estaba haciendo una reseña precisamente de él, oigan, oigan, tengo el cuello súper quemado del sol, no la resistencia a la insulina, es del sol, entonces, pues voy a utilizar este, porque el mío lo tengo en la parte, ya lo tenía aquí en, en, pues a la, a la, a la vista, en mi mesita. Tengo la piel totalmente limpia, sin nada, solo un poco de bálsamo en los lados, porque los tenía muy secos, no me gusta tener la piel tan seca, y ahí va. Dependiendo también que busques en el maquillaje, yo por ejemplo, en mi caso, cuando utilizo maquillaje es uno, para protección de luz azul, y dos, para uniformar el tono de la piel y que de un tono glowy. Como saben, he estado viajando mucho, estoy muy cansado, no he dormido, se me nota el cansancio, entonces, pues nos damos una ayudadita. Entonces, va a ser muy diferente a las personas que hacen reseñas, ya saben, que utilizan grandes cantidades de base o quieren cubrir. Para mí, lo más importante es tratar la piel, o sea, no quiero cubrir una mancha, quiero tratar la mancha, y con el maquillaje ayudar a que se difumine más. ¿Por qué? Porque nos tenemos que centrar más en el skin care. De nada sirve estar utilizando maquillaje y maquillaje si no tenemos un skin care, porque esa mancha, esos brotes, esas imperfecciones, van a seguir exacerbándose, y pues lo que queremos es precisamente corregir eso. Bueno, ya que se absorbió el serum, yo normalmente utilizo, ya saben que la niacinamida 4, gracias a esto yo no tengo, pues, algún problema de piel, manchas, arrugas, contorno de ojos. Me preguntan contorno de ojos, eso lo pueden utilizar en contorno de ojos sin problema. Ahí está. Una rutina muy normal. Estaba pensando en qué protector utilizar. Estaba entre el UV Defender, o este de aveno, que ya le subí la reseña. Pero bueno, este me gustó mucho, sin embargo, ya lo probé bajo luz ultravioleta, y no, no me convenció mucho. Entonces voy a estar utilizando UV Defender, porque además, es uno de los que más he recomendado, y más para mis seguidores de Latinoamérica. Entonces, ya saben, uno, dos deditos, aquí están. Y estoy haciendo esta reseña real, ¿no? Porque muchas veces, pues, estas reseñas se hacen en un estudio, todo controlado, luz y claro, se ve bonita la base. Yo esta base ya llevo dos días probándola. Ya la conozco, no tienen que hacer una primera impresión. Otros dos dedos. Recuerden que estos solares ligeros son al menos cuatro dedos. Y esto ya lo pesamos en laboratorio, ya lo medimos. En TikTok está esto. Así que eso de dos dedos, no, dos dedos no es suficiente. Apenas si alcanzas 0.6 gramos y necesitas al menos 1.2. Así que lo más recomendable es que sean dos deditos. Ahí está. Y vamos a esperar a que estos se absorban. Mientras vamos a hablar de algo muy importante. Ya saben que mis bases preferidas son las de Chanel y las de Stee Lauder. Me gustan mucho. Porque en el supermercado, pues, es muy difícil encontrar mi tono. Y a mí no me gusta que se vea el maquillaje. Me gusta que se vea mejor la piel, pero que sea imperceptible. Por la calidad de pigmento, hasta ahora Chanel es la que más me gusta. Ya que es imperceptible en la piel. No tiene tanta cobertura, sobre todo les beige. Me encanta. Luego de una reseña de ella. Stee Lauder me gusta también. Sobre todo, últimamente ya saben que me encanta la Double Wear. Dior había grabado un video, pero se me perdió. Se me perdió en los archivos y le cayó un virus a esa memoria y se tuvo que borrar. Así que se perdió. Ni modo, tengo que volverlo a hacer. Pero Double Wear de Stee Lauder me encanta. Es una de mis bases favoritas últimamente. Porque tapa los poros, o sea, deja la piel muy, muy bonita. Y además tiene varios ingredientes benéficos. Sin embargo, con Dior vamos a ver que aquí están los ingredientes. Pero se los digo. Agua, pues que es el solvente principal, C912-alcano, propanediol, triglicerido caprílico, poligliceril 6-poliricinoleato, que es un emulsificante. Una silicona, lecitina, que también nos ayuda a darle efecto emulsificante. Alcohol, pentilenglicol, hidratante, más emulsificantes. Hectorita esteralconium, que este da un efecto empolvado a los maquillajes, ¿no? Este es un polvo que se utiliza como para rellenar los polvos compactos, para darle más sensación polvosa y muy bonita a la piel. Hectorita disteriamonium, ese también ayuda a tener una sensación como si tuvieras seda en la piel, pero es un polvito. Perfume, cloro de sodio, glutamata, tapenzoato, conservadores, conservadores, un poquito de escoleno, muy poquito. Steroil glutamic acid, que es un hidratante de los que más estamos utilizando. Es ácido cítrico. Ah, también contiene ácido polidroxiesteárico, que es uno que también yo utilizo mucho en mi protector solar que hice, porque confiere muchísima resistencia al agua. Así que se lo contiene. Ácido hialurónico, muy poquito. Y pues me quedó muy corto en agentes benéficos. O sea, extraño dónde están los prebióticos, dónde están las vitaminas. No lo contiene. Entonces, bueno, esperemos que el producto sea tan bueno que no lo necesite. Por tanto, sí recomiendo yo mucho que se tenga una buena rutina de skincare, porque este producto no tiene ni factor solar ni ingredientes benéficos muy importantes. No los contiene. Entonces, normalmente cuando es así, es porque la base tiene mucha calidad en su acabado. Vamos a ver qué tal. El 4N, que es el que utilizo también en México, que no me gusta de Dior. Sobre todo en México, Dior solo lleva cuatro colores. Cuatro colores. Aquí tú puedes ver desde el tono, no sé, más claro hasta Lupita Nyong'o. Entonces, están todos los colores, pero en México solo llegan cuatro. Y llegan cuatro de los más claros. O sea, como que solamente la gente blanca, acaso es lo que insinúan, pueden comprar estas bases. Está difícil, ¿no? Porque yo soy el 4N, me veo muy naranja y el color que está antes, que es el 3, es muy blanco y más allá del 4 ya no hay. Entonces, eso me preocupa mucho, sobre todo en México. Aquí este 4N también, pues es el que me pusieron y me veo muy naranja. Es lo que no me gusta en Dior, que por alguna razón cree que la gente morena es naranja. No sé, cuestiones de la marca. Entonces, bueno, ya se absorbió el skin care. Ustedes pueden ver, vamos a hacer un acercamiento a cómo se ve la piel actualmente. Un poquito de brillo, tengo luz natural, así que, en la favor de la lampadita. Ok. Piel natural. Y vamos a empezar a ver. Me gustó mucho el envase. De muy alta calidad. Chico de tanto esto. Ahí está. De plástico, también bastante cómodo. Esa es la cantidad que voy a aplicar. Yo no sé cómo hay gente que se aplica tanto, no sé. Obviamente es algo que en la vida real no se ve bien. Como yo no busco cobertura, no uso brocha. Vean cómo se veía naranja. Y es el tono que más es parecido al mío. El pigmento es de muy alta calidad. No se nota. El producto corre maravilloso en la piel gracias al triglicérido caprílico. El triglicérido caprílico es un tipo de grasa o aceite que tenemos nosotros naturalmente en la piel. Las pieles grasas tienen muchísimo triglicérido caprílico. Y por eso es que tiene que tener una gran cantidad de agentes como la sílica que van a matificar para que no se vea tanto este efecto. El producto hidrata ligeramente, no mucho, pero se va sentando poco a poco en la piel. Ahorita que tengo mucha ojera, voy a aplicarlo en la ojerita un poquito más. Termina en un tono, en un aspecto satinado, es decir, con, se ve la piel glowy, pero sin ser brillosa. Bueno, glow viene de brillo también, no, pero, pues se ve hidratada la piel. Pero no se ve grasosa, por así explicarlo. A mí me gusta con las manos porque además ayudas a calentar el producto y se difumina más. Además de que rompes las cápsulas de color entre la fricción y el calor y permite que se distribuya mejor la base. Recordemos, de nuevo, no la uso yo para fundir nada, por eso no uso tanta cantidad. Y así es como se ve. En lo que se va sentando. Dejen limpiar mi brocha porque digo, aquí tengo, de hecho ya la había limpiado. Vean, esos papelitos de alcohol para limpiar lentes. Son una maravilla porque además tienen alcohol isopropílico. Y me permiten limpiar las brochas. Son de estas, vean. Entonces, no sé cómo, si, para, si ustedes andan mucho, este, déjenme agacho. Si siempre andan con sus cosméticos y eso, tal vez sea un buen tip. De cómo limpiar sus brochas en la calle. Estos papelitos tienen, tienen etanol, perdón, alcohol isopropílico. Y también tienen un poquito de etanol. Entonces, se seca muy rápido y ya la brocha está seca. Y vean, le quita todo el color, todas las bacterias, la grasa que tengan las brochas. Así que sirve muy bien. Y estando ahí en Dior, en Sephora, me hablaron de este, que como había yo buscado en México y no lo hay, que es el Rosy Glow, que es un, han hablado muchas maravillas de él. La verdad, probé varios tonos similares, pero dije, no, el rosado no va con mi piel. Pero debo decirles algo. Cuando salí de Sephora, me preguntaron, ¿qué te hiciste? Mis amigos, pero ¿por qué vienes tan rosado, no? Dije, bueno, pues lo que la naturaleza no te dio, pues uno lo puede comprar. Y así es como compré precisamente este tono de Dior. Eso no lo puedo abrir. Este, como ya tengo cremas y todo en la mano, no puedo abrirlo. Pero bueno, mientras le sigo platicando. Entonces, este producto se volvió muy viral. Porque según deja la piel increíble, ¿no? Y vamos a ver. Y yo dije, no, pero yo, un rosado en mi piel, pues no va a ir bien. No va a ir bien, pero la chica me dijo, no, se adapta. Bueno, ya vino con la brocha cargada. Brocha limpia. Brocha rosa. Vean esto. Da un look tan piel sana, tan bonito. Y no se ve rosado. En absoluto se... Bueno, o sea, sí siente de ese tono rosadito. Vean qué bonito. Pero no se nota como si utilizaras de esos rubores que te dejan todo esto acá. Este se utiliza aquí. Así, muy tenue, muy tenue. Y aunque la brocha va bien cargada de color de arco, en ningún momento me está dejando... Y aquí viene como un ligero espejito. Pero no es espejo. La verdad, por el precio le hubieran puesto un espejo. Esto es plástico. Esto es plástico. Este, pero bueno. Ya que todo se prendió. Vean qué bonita queda la cara. La base se asienta y deja un efecto de todo estar perfectamente uniformado. La piel no se ve grasa, se ve bien. Disimula los poros por los polvos matificantes y todo lo que trae la base difumina. Y el polvito rosa, vean cómo queda de bonito. No se nota, pero dicen, oye, qué bien dormirse cuando yo no dormí. Yo no he dormido, señores. Entonces, pros de la base. Muy buena. Hidratante. Ingredientes de mucha calidad. Cumple lo que promete. Yo creo que la mayor parte de las reseñas ahora sí fueron muy reales. Contras. No tiene ingredientes benéficos. No tiene protección solar. Los tonos tienden mucho a lo naranja. Entonces, tal vez a muchas personas no les guste. ¿Qué más les puedo decir del producto? Tiene un precio muy elevado, ¿no? Y creo que, por ejemplo, bases como Stilauder tienen mejor formulación en cuanto a ingredientes benéficos. Pero bueno. Este. Muy bien. En cuanto al blush, nada más que decir. Es un efecto, vean qué bonito deja la piel. Por cierto, por alguna razón este blush me lo vi con lámpara ultravioleta y tiene protección solar. Yo creo que es por el dióxido de titanio que contiene. Y sí vi que tenía estas zonas del blush como si tuviera protección solar, digo, por mencionarlo. Muy buenos los productos. ¿Qué más les puedo decir? Acompáñanos siempre de uso Stinker debajo. Y, pues, nada más que decir. Espero les haya gustado. Hasta luego. Acompáñanos siempre de uso Stinker debajo de la piel 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 de la piel.